¡Hola amigos! ¿De esta vez que me refería masterizado? En este video vamos a ver round 1 de este épico enfrentamiento que va a marcar una historia aún antes y después en Remastered TV juegan Sassu contra 458 Sassu va a alternar razas, es una locura, creo que no hemos visto nunca algo así vamos a tener a Sassu jugando con Terran y con Zerg solamente y nuestro amigo 458 con protos todas las partidas Jan, un gran abrazo por el aniversario del canal Feliz Seis Tu Año barra baja saludo Muchas gracias Jaime, muchísimas, muchísimas gracias gracias por todo ese tiempo también siguiendo el canal, siendo miembro del canal muchas, muchas gracias por todo el apoyo también muchísimas gracias bueno, y comenzamos, comenzamos tenemos aquí a las 7 en punto al protos 458 Felicitaciones por el aniversario, salud por tu canal y por tu salud Copas brindando muchísimas gracias Enrique, muy agradecido, gracias, gracias estamos celebrando el sexto aniversario y por eso ven estos chats, likes, compartiles y todo lo demás muchísimas, muchísimas gracias comenzamos con la primera partida ya somos 257 personas viéndolo en vivo viendo la grabación en vivo este viernes segundo Hot Cherry para Burger Sassu nuestro amigo Hamburger Sassu jugando con Zerg y bueno, de color verde esta vez y lo tenemos ahí y bueno, va a jugar solamente con Zerg y con Terran Zerg y con Terran, que locura es este Best of Nine que vamos a ver pero bueno, es muy osado y muy difícil ya hizo una hazaña como esta nuestro amigo Biul una vez antes jugó un Best of Seven contra 458 eso es una serie épica también en el canal así que yo espero que esto sea algo parecido de todas maneras bueno, eso es, entonces tenemos por acá tercer Hot Cherry para Sassu y ahora se va a poner ese Spawning Pool listo, lo hace está buscando hacia la posición correcta felizmente nuestro amigo 458 ya está a la mitad de ese nexo también así que salió económico porque está en la esquina tenemos al Prof de 458 también que ya sale a buscar el casi casi a los dos minutos de partida y ya se va acercando por acá se va a hablar mientras que por aquí también viene a hacer la búsqueda y a cuidar en la entrada de la base acá espera, guarda, quiere construir ya lo hace Hot Cherry también así que tenemos un, dos, tres, cuatro, un Hot Cherry en camino ya salieron dos de ahí bueno, tiene dos y acaba de ponerse Creep Colony porque ha hecho una apertura muy, muy económica en realidad con un triple Hot Cherry y Before Pool una locura eso feliz aniversario Jan y que sean muchos más dios te voy a destruir muchas gracias Richard muchísimas gracias muy agradecido y nada, gracias a todos los miembros del canal por todo ese apoyo ahí está, llega el Prof Sassu le comienza a hacer el ataque se tiene que retirar ya 458 pero lo acaba de ver y sale el primer Sellout que se va a acercar hacia la base de Sassu así que se apure, se da prisa pero acá también tenemos el Overlord cuidando y viendo que ahí ya vienen más Sellouts hacia su posición pero acá también ya va a avanzar en la tecnología vamos a ver si aguarda por aquí si esto va a ser un Cybernetic Score doble asimilador para nuestro amigo 458 y lo tenemos este Overlord con buena posición va a ver todos los Sellouts que se puedan colar en la base acá tenemos un Prof escondido y comienza la acción en 3 minutos 22 de la partida segundo Sanken tercer Sanken pero aquí está haciendo la mutación hacia Sanken Colony para defender esta apertura super super greedy económica y acá tenemos el quinto Hotter haciéndose por acá otra Kirby Colony y Sassu que comienza a ser también sellado en la base vienen los Sellouts avanza por el lado izquierdo y se van a colar por aquí buscando hacer daño pero Sassu le planta ese Evolution que además lo va a cancelar seguramente miren eso ahí está lo cancela ahí vieron como le bloquea esta parte muy muy bien jugado pero acá entonces los Sellouts se desplazan por la derecha esta vez buscando este hueco para matar la mayor cantidad de obreros miren esto la distancia 30-22 en obreros 30-23 sale uno más y cubre esta posición cuidado 4-5-8 que no puede hacer daño pero está sellando al Surge de momento así que esto ya sabemos cómo termina generalmente Hydralix Den para nuestro amigo Sassu por aquí también busca protegerse vamos a tener Hydralix dentro de poco y lo sabe 4-5-8 nos puede regalar las unidades así por así lo tenemos entonces por aquí sigue macriando una cantidad tremenda de Gateways todo lo ha visto este Overlord de Sassu siguen saliendo los Sellouts ya tenemos ese Citadel of Adun la Ciudadela Adun para hacer la patita la comienza a hacer acompañada de esa mejora así que vamos a tener uno de ataque y también patita dentro de poco los Sellouts que no se regalan no están de momento sacrificándose así que eso está buenísimo pero ya vamos a comenzar a ver seguramente el último droneo y el pump de Hydralix van a comenzar los Hydralix a salir gracias por esas reactions muchísimas gracias por acompañarnos a celebrar este aniversario que es sexto aniversario del canal así que nada muy contento y estoy viendo las reactions y muy muy agradecido con todos ustedes muchísimas gracias muy agradecido empezaban con más minerales lo que pasa es que es fastest tienes que quedarte viendo un poquito más pero pasa que en este juego en este tipo de mapa mejor más específico hay un stack de 50 minerales aquí parece que fuera uno pero son 50 y cada uno tiene 1000 de mineral así que hacen un total de 50.000 50.000 de mineral que es lo que tienen en este mapa y gas rápido para que estos jugadores se enfoquen más en la lucha y en el macro ok es por eso que vemos que mientras todo está listando acá defendiendo un poquito ya todo esto también está creciendo y acá también porque eso es parte de el macro como tal así que eso es bueno vamos a ver entonces por aquí otro hatchery más tiene 1 2 3 4 5 6 7 hatcheries nuestro amigo sasu también se protege por aquí con los shankens lo tenemos aquí retrocediendo el poder terrano se hace presente en este aniversario reinar forever muchísimas gracias richard a mí el primer super chat que envías acá me indica youtube que hice el primer super chat pero bueno muchísimas gracias richard muchas muchas gracias por todo el apoyo cuidado tenemos el ataque de parte de 458 muy bien cae ese ya no el ataque no caieron solamente hay más parecía que se movían los drones y comienza a hacer el vendaval de ataque con ese 1 de ataque y además no no todavía no tiene el 1 de ataque pero si tiene la velocidad así que dentro de nada se acaba ese 1 de ataque para los perros ahí está se acabó 16 más 2 salen los mutas al último segundo y salvan los últimos 3 shankens que quedaban en la partida en 7 minutos 23 ahí está salen los drones también comienzan comienzan a caer y estos mutas van a tratar de defender la base aunque siguen llegando más y cuidado con este shaggle que viene pero está los scorpions que lo persiguen y hoy está lo perdió muy bien jugado por parte de sasu aprovecha para dronear y ahora tiene un drone más que el protos que bien jugado los mutas que persiguen por aquí comienza a complicar a nuestro amigo sasu comienza la acción más fuerte en la partida y eso es parte de faster también tenemos mucha mucha acción a veces no me alcanza la garganta para poder castear tantas partidas y tanta acción porque en verdad te mantiene todo el tiempo en constante digamos comunicación constante constante narración así que bueno eso es defendió con estos high y me pone dos hot series más acá está poniendo un segundo evolution defendió también con esos mutas pero lo están sellando por aquí con también tenemos high templar sale este share listo no hay unidades de momento pero que bien le cazaron uy cuidado uy muy bien tío se coló no se colaba un celos nada más para distraer y sasu que tiene un obrero menos que el enemigo así que muy bien jugado también el macro de parte de nuestro amigo sasu muchas gracias somos 318 muchas muchas gracias saludos a todos y gracias por acompañarnos en este sexto aniversario de remaster muchas gracias un saludo marco antonio muchas gracias hace cuánto tiempo está Jan aquí pero tenemos una hora de stream ya 53 minutos nos pusimos a ver un poquito del pasado y ahora ya estamos viendo estas geniales partidas y por acá tenemos otro hatchery de parte sasu está creciendo muy bien en el macro pero cuidado que ya tenemos mucho river por aquí salen los salos por esta posición y tenemos por aquí también los mutas buscando ser las molestias cazaron ese pro y ahora se lanzan contra las estructuras es por eso que tiene que regresar con los dragones 458 se retira sin mucho daño nuestro amigo sasu amenazante aquí así que tiene que volver con esas unidades busca complicar al enemigo y cuidado tremendo drop bien ejecutado lo dejó con 13 y ahora 22 tiene que sacar muchos obreros sasu y va a salir al ataque también sale con los hydenas porque los dragones estaban por acá así que regresan a toda prisa vienen los mutas se lanzan y va a comenzar a liberarse de esa presión 10 minutos de la partida cuidado con hay templar vamos a ver el ataque contra los dragones vamos a ver si ataca lo primero que tiene que hacer es reventar estos pylon como vemos para que no salgan más rivers porque vienen 5 en camino cuidado cuidado que salen 5 rivers vamos a ver si lo permite bloquea con todo lo que puede el pylon que cae 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 si y se quedaron a poquito los robotics facility de poder sacar las unidades muy bien jugado lo tenemos por aquí entonces haciendo las molestias mientras que por acá lo está viendo todo este obrer ha visto que vienen las unidades del enemigo está sacando más hydenas también y no no mucho dron muchísimo dron así que esto es lo que tiene se liberó viene el enjambre avanza con hydenas y mutas tiene que retroceder 458 con esos pocos dragón que tiene y cuidado que todavía tiene mayor población el producto sea así que vuelve a la base se repliega 458 y sasu comienza a avanzar de a pocos hacia la base del enemigo tengo la sensación de que el micrófono está muy alto no sé por qué tengo esa sensación voy a bajar un poco me aviso si no quieres que no quiero romperles el tímpano y si me está pasando me avisan por favor en el chat bueno se lanza con todo sasu pero vemos que como está con las mejoras uno a uno mientras que por aquí también está uno a uno pero el enemigo cuidado tío 11 minutos de la partida y sasu comienza a invadir pero no ha mandado a recambio ha sacado más obreros tiene cuatro más que el enemigo retrocede con todo felizmente bueno ahora ya no hay ningún tipo de presión por acá vamos a ver si se baja ese pylon si lo va a limpiar de la faz del mapa para que no lo puedan advertir y miren esto ya está sacando algunos rankings algo se huele algo pasa por acá vamos a ver lo más probable que sea shadow con high templar para complicar y bueno buena recuperación de parte de sasu que también tiene buenas decisiones porque lanzarse a lo loco de repente ustedes saben en fastest en fastest más que en cualquier otro juego porque en fastest no existe como tal el high ground de realidad o sea tenemos esto pero o sea es muy puntual su uso pero luego el mapa es plano completamente entonces en los mapas en las batallas fastest vas a tener mucho que el que ataca siempre pierde más unidades como les decía sasu sabe que estaba bajo de población comparado con el enemigo por el tiempo que ambos se dieron entonces no tiene tanto sentido seguir atacando y atacando sin macrear y sin defenderse que ahora si lo puede hacer se dan cuenta de esa decisión es simplemente un tema de decidir mando 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 idras a lo loco o o macreo y me protejo y luego saco drones todo lo que yo quiera y mi hermana tiene 10 obreros más que el enemigo tiene defensa tiene lurkers y ahora si puede sacar todos los hires que quiera porque el enemigo va a darle ese tiempo justamente de protección que le merece para poder sobrevivir miren ya hay 100 drones en este momento hay defensa en la principal así que eso es lo que pensó los amigos sasu sé que muchos dirán pero tu para matarlo lo tiene en la base no no necesariamente porque el protocía había construido buena cantidad de gateways aquí ya tenía estos robotics así que si el ser seguía mandando unidades yo creo que era lo menos conveniente porque oye ya pero lo van a cerrar de nuevo si está bien pero eso le da vida al ser el ser recuerden tiene esta debilidad en en fastest así que a mí me parece que ha sido la mejor decisión lo que ha hecho hamburgers y miren la cantidad de highlands ahora se va a poder defender mejor y eso es lo que obviamente buscaba ahora lo van a cerrar sí pero le dan oportunidad de que vaya hacia tier 3 esa es la lectura que yo le puedo dar al juego surf hive aquí como vemos como está queen nest saca los mutas y va a poder defenderse bastante bien con tier 3 en 14 minutos yo creo que le da una opción muy buena de vida y de posible victoria cuidado con los observers muy bien ahí se bajó los dos gran juego y ahora bueno va a complicar un poquito el avance de 458 porque no hay observer el detalle es que no hay así que acá no va a retroceder 458 cuidado que viene con el drop y el drop es tan peligroso porque es muy bueno uy cuidado acá lo va a parar carísimo si no cae si no cae si no cae si no cae tiene 2 sidestorm tenía 2 tenía 4 bajaron solamente 2 se acaba el hive ya podría evolucionar este spider si quiere cuidado que se cuela se cuela oh si 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 salen muchos hydras no este es tiene 100 no le mató 50 tío 50 obreros exactamente 47 que dolor que dolor va a tener que ahora reponer saca 23 drones de golpe como podemos ver y hamburgues ha sufrido su vez se quiere lanzar el ataque viene contra este pylon de momento lo están sellando creo que sería un bonito momento para salir hay solamente 2 rivers ya sale con todo y cuidado que tenemos drop 458 es peligrosísimo con sus drops así que es por eso que siempre lo enfocamos porque en realidad es muy efectivo como acaban de ver lo dejó en 50 obreros directamente a Sasu y bueno Sasu tiene que retrasar sacar unidades de ataque para comenzar a sacar unidades de recolección y bueno mientras tanto 458 adquiere ventaja ya los dos están cerca de 200 de población pero 458 tiene muchísimo river y cuidado que le puede hacer daño que le puede hacer daño a Sasu ahora viene con todo tiene muy bien aquí los observer que no se ponen tan de lado ahora sí cuidado bueno que no hay no hay overblower felices 6 años Jan gracias por todo muchas gracias Nicky Bat gracias a ti muchas gracias oh no llegó llegó sin nada pero cuidado porque por la puerta se comienza a meter 30 meses tío que locura muchas gracias muchas gracias Nicky Bat muy agradecido muy agradecido bueno tenemos ahí a los mutas que se lanzan directamente contra esos rivers así que pierde poder el ataque pero todos cuidado acá lo defiende bastante bien tiene buenas unidades para defenderlo le faltan rivers nada más se va a lanzar el enjambre 17 minutos de la partida ambos están a 10 de población así que puede que el enjambre salga quedan todavía 3 high templar que podrían defender solo le importa Sasu igual busca salir cuidado los cannons siguen vivos y que salen los rivers están viniendo 4 rivers pero se demoran no pueden avanzar esos lurkers que buena defensa aparte 4 5 8 pero se le acaban las unidades y avanza el enjambre planta esos lurkers y se comienza a complicar se confunden losirling con los hydras necesito un overlord para acabar con esos observer y pierde nuevamente el pilot no no pero le queda uno todavía van a salir esos rivers cuidado le van a ver uy la mejora como se nota tío ese 2-2 que le están reventando ahí está salen 2 rivers no pueden ni cargar el in uy no pueden ni cargar el escarabajo y cuidado que viene el enjambre miren toda la hilera verde en el mapa se traslada a los mud miren esto una locura el enjambre que se acerca hacia la base y esta vez podría ser mortal para 4 5 8 se defiende con lo que puede buen signstorm en la entrada ahí vienen los mutas y vienen los mutas a cazar cuidado que se cuelan los lurkers también 18 minutos en la partida buen dodge que hace nuestro amigo sasu caen y caen las unidades y cuidado que este shadow es pura finta no tiene nada la población parejísima para ambos pero el mix de unidades cuidado tiene que volver acá cuida esto pero es falso no hay nada está no había nada y el enjambre sigue produciendo este macro que les hablaba la cantidad de unidades que puede producir si sigue enviando estas oleadas probablemente tenga vendido al protos ya tiene guardians muy bien jugado logró hacer la mutación y esto va a ser complicado yo creo que apenas lo vea 4 5 8 podría mandar ese gg que parece que va a suceder se lanza con todos esos shadow yo creo que no tiene nada ahí no sé me parece que no tiene nada no tiene muy poquito tiene 2 high templar no tiene más cuidado acá los guardians que reciben mucho daño vamos a ver porque se sigue colando el enjambre va a cuidar va a cuidar cuidado si había si había si había 75 no 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 llegó uno vacío un celos nada más no hay nada más mira se lo bajan y sale con todo están los scourgees se comienza a meter el enjambre hacia la base y estos guardians y hydras fueron pues insuperables por parte de 4 5 8 y bueno si hacemos un poquito de memoria que buena decisión que tomó nuestro amigo sasu al quedarse ahí decidir producir y macriar antes de hacer el ataque a lo loco y bueno le funcionó bastante bien y bueno sasu en 19 minutos 26 nos dice que esto se pone 1 a 0 a favor del jugador que va a alternar raza ya les dije este best of nine lo va a jugar con Terran y con Cerf así que la siguiente partida le toca con Cerf sin importar si ganó o perdió así que vamos a ver cómo le va y bueno vamos a ver si 4 5 8 puede rebatir este 1 a 0 de momento los dejo por acá con el siguiente video del canal y por allá a la izquierda con el el video recomendado para que disfruten mucho más de este contenido tenemos más de 2000 videos en el canal es una locura eso es una locura real así que bueno puedes disfrutar cada día de tu vida por 5 años más o menos bueno el canal tiene 6 años pero bueno tiene 5 años para ver las mejores partidas de Starcraft 1 del mundo o Starcraft Remaster 1500 en sus videos son en 4k así que los puedes poner tranquilamente en tu televisor y no sabes la belleza que es nos vemos en el siguiente